México. Si en 2006 hubieran recontado los votos, López Obrador podría haber salido victorioso, declaró hoy Roberto Madrazo. El ex aspirante a la presidencia en 2006 fue entrevistado en el programa telereportaje de Manuel Sevilla. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha, dijo. ¿Ganó Andrés Manuel? Le pregunta el conductor sobre las elecciones de 2006. En mis actas, estaba arriba Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? ¿Por qué no me las pidieron? Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, revela que AMLO le ganó a Felipe Calderón en la elección presidencial de 2006, de acuerdo a las actas en su poder pic.twitter.com barranji6lugl, megáfono, arroba megáfono. MX, Octobuver 4, 2018 Calderón triunfó. Los datos oficiales indican que Felipe Calderón ganó la elección con 15 millones 284 votos. López Obrador se quedó con 14 millones 756 mil 350 votos. Madrazo ocupó el tercer lugar con 9 millones 301 mil 441 votos. Programa completo. Madrazo ocupó el tercer lugar con 10 millones de dólares.